Hola, buenas tardes. Me llamo Cristina Seco, soy miembro de ASDIBUR y colaboradora con la Junta Directiva. Y la primera vez bienvenida al canal de YouTube de la Asociación de Diabetes Burgos, al canal de ASDIBUR. Bienvenidos a esta charla que hemos preparado, a esta ponencia que hemos preparado online, que esperamos de vuestro agrado. Hoy vamos a tener la oportunidad de que nos cuenten cosas acerca de una novedad que llevábamos bastante tiempo esperando, que es el glucagón inhalado. Nos van a comentar las aplicaciones y los usos que tiene. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Ignacio Díez. El doctor Ignacio Díez es de Burgos, aunque trabaja en Vitoria, esperamos que se pueda hacer un buen caso. Aparte de ser amigo personal, pues a nosotros es un orgullo tenerle aquí porque, bueno, Ignacio Díez es responsable de la unidad pediátrica, de la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital de Vitoria y es profesor de pediatría en la Universidad del País Vasco. Bienvenido, Ignacio, a ASDIBUR. ¿Qué es tu casa? Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Es, como bien dice Cristina, pues volver a casa, aunque sea virtualmente. ¿Qué más quisiéramos que por esta pandemia poder haber estado hoy entre todos vosotros, entre todos ustedes, de vuelta pues a mi terruco, ¿no? Yo soy de la quinta pata del CID, como se suele decir, aunque por circunstancias esté trabajando en Vitoria. Me gustaría compartir con vosotros pues mi pantalla para dar paso a la ponencia. Por circunstancias de la vida llevo pues 20, 25 años ya fuera de Burgos a lo largo de este tiempo. Burgos ha cambiado bastante, pues fijaos, de mi antiguo colegio generalísimo Franco, pues ahora se llama o Río Arlanzón. El hospital donde hice prácticas de la carrera, en vez de ser en las 300 camas o el general ya voy pues a su hospital universitario de Burgos. Tenemos una estación que se va a llegar dentro de poco el AVE. ¿Cuántas cosas han pasado, verdad? ¿Cómo se ha modernizado la ciudad? Y a lo largo de estos 20 años que llevo ya casi en esto de la endocrinología infantil, veo que también a nivel de la diabetes se han modernizado las cosas. Cuando oía a mis mayores hablar de que teníamos un nuevo ministro que era Bernard Soria y decía, no se preocupen, dentro de 3, 4, 5 años curaremos la diabetes. Han pasado 5 años, han pasado 10, 15, 20, la diabetes nos ha curado. Tenemos que poner la carne asadora en la tecnología, en el nuevo desarrollo de productos como este que voy a compartir con con vosotros y espero, si creo que hay una invitación por ahí, que me la autolanzo en noviembre, pues hablar de otra serie de cosas, de novedades de diabetes. Espero que ya viéndonos las caras. Si no fuese por esta pandemia, queridos amigos, dentro de escasamente 24 horas, muchos de nosotros estaríamos pesando en un fin de semana a lo mejor un poco más largo. Este sábado es festivo nacional y hay algunos niños que incluso tienen algún día más de vacaciones y cuántas familias estarían pensando en preparar las maletas, en meter los cacharros dentro del coche e irse poco más, por ejemplo, al pueblo. Y esta familia arranca partiendo de la querida ciudad de Burgos, camino del pueblo de los abuelos y justamente antes de llegar al pueblo, esa última curva que todos conocemos a la derecha, en un prado, nos encontramos un coche que está escacharrado, paramos en el borde a ver qué ha pasado y oímos a lo lejos un grito de ayuda, ayuda. ¿Alguien de nosotros dudaría en acercarnos al coche e intentar dentro de lo posible socorrer a esa persona o ver qué ha sucedido? ¿Es nuestro deber como ciudadanos, es nuestro deber como personas atender a la persona que tiene un problema y más en este caso de un accidente, de algo fortuito, de algo que puede ser grave? Pues bien, en esto, que nadie tendría dudas, ¿por qué cuando tenemos una persona que conocemos o no que tiene diabetes, que de repente empieza a encontrarse mal, como veremos, y que tiene una bajada de azúcar, mirad ahí en el glucómetro 29 y cae redondo en el suelo? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de vosotros o cuántos de las personas que rodean a un niño o una persona que tiene diabetes tendría grandes dudas de qué hacer? Realmente, estando en hipoglucemia, ¿tengo que hacer algo? ¿Qué pueda hacer? ¿Y lo que haga le va a provocar más perjuicio? Con todo ello es lo que vamos a intentar solventar hoy dudas con esta ponencia y creo que este producto, que es novedoso, pues puede, por supuesto, pues venir a resolver algunas de estas cuestiones. Lo primero que tenemos que valorar es clasificar qué demonios es una hipoglucemia. Bueno, pues una hipoglucemia podríamos valorarlo de forma general como toda cifra que está por debajo de 70. Se podría valorar una hipoglucemia, pero una hipoglucemia clínicamente significativa, que es aquella sobre la que tenemos que actuar, se define con un nivel por debajo de 54 miligramos por decilitro. Hipoglucemia grave, y fíjense de que no hay una cifra tal cual, es por debajo de 54 cualquier hipoglucemia donde un paciente tiene un empeoramiento cognitivo grave. O sea, ya hay síntomas neurológicos como ahora veremos. Hay una sensación de que esa hipoglucemia realmente el paciente se encuentra mal. ¿Y qué síntomas agudos pueden aparecer en la hipoglucemia? Pues por todos conocidos, los neuroglucopénicos autonómicos, no me encuentro bien, la sensación de sudor, la sensación de que me va a pasar algo, de que pierdo las fuerzas de desvanecimiento, deterioro cognitivo. En los niños muy pequeños, bruscos, que de repente está de mal café, de mala leche, ¿qué puede pasar a este chaval? Puede ser una hipoglucemia. Y por supuesto, pues imaginaos el peligro conduciendo o haciendo un deporte relativamente de riesgo que puedes tener un cuadro de un accidente. Y una hipoglucemia severa puede llegar, debido a los fenómenos de arritmia cardíaca que pueden provocar con los niveles mantenidos bajos, a una arritmia y a la mortalidad, por desgracia. Las hipoglucemias a lo largo, a largo plazo pueden provocar claramente miedo a tener esa hipoglucemia. Si el paciente vive con ese deterioro, ¿cuándo me volverá a pasar? ¿Las limitaciones para conducir a trabajar? ¿Cuántos de vosotros ha sufrido el hecho de ir a sacar el carnet de conducir y por intentar no ocultar nada, decir que es diabético, solo te renuevan el carnet por un año, por dos o por tres? Y si te lo ocultas y tienes un accidente, ¿qué va a ocurrir con ese seguro? Pues que no va a cubrir los daños, no te va a cubrir. Las hipoglucemias mantenidas nocturnas que provocan en el adolescente, y está demostrado, tú tuvimos un estudio en ese aspecto, caída en el rendimiento escolar, caída en las notas y un deterioro cognitivo claro, y las arritmias mantenidas a lo largo de la noche, sobre todo en el adolescente, pues puede provocar con el consumo de alcohol una grave importancia de mortalidad. La mayor parte de los casos que tenemos de mortalidad en adolescentes, actualmente con hipoglucemias, se debe a la combinación de alcohol, alguna que otra droga, hipoglucemia nocturna, meterse a la cama con hipoglucemia tras una noche de jornada. Estas hipoglucemias, ¿qué frecuencias son? Pues fijaos que a nivel que el tiempo de evolución de un paciente pasa y existe una mayor duración en el tratamiento con insulina, tanto en la diabetes tipo 2 como la diabetes tipo 1, la frecuencia de hipoglucemias de carácter grave, ya no hipoglucemias leves, ascienden, por ejemplo, en el diabético tipo 2 hasta un 40%, en el diabético tipo 1 más allá del 60%. Por lo tanto, el factor tiempo y el factor duración de uso de insulina, pues lleva a que se produzca mayor número de hipoglucemias. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de tener una hipoglucemia grave en personas que tienen diabetes tipo 1, incluso diabetes tipo 2? Pues está en el top 1 la ingesta irregular o insuficiente de alimentos. ¿Cuántos de nuestros muchachos no cuentan bien las raciones o por ir de piso y corriendo se pinchan la insulina y luego se les olvida de comer o parte de las mismas o adultos en los cuales también tienen una ingesta irregular? En segundo lugar, y está en segundo lugar, aunque tengamos más miedo, es el ejercicio físico o sobreesfuerzo, la actividad física. En tercer lugar, y mucho menos frecuente, el error del cálculo a dosis insulina, situaciones estresantes o la gran variabilidad de la glucosa. Y solamente, en último lugar, una conciencia insuficiente sobre la hipoglucemia, el no sentir la hipoglucemia o saber actuar frente a las mismas. Y esta cultura de la hipoglucemia se ha visto que está íntimamente relacionado también con el nivel sociosanitario, pero con un nivel sociosanitario de fácil acceso. Fijaos como en España el 70% de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, tipo 2 son concienciados o han recibido cierto grado de educación frente a la hipoglucemia. Compararlo con Estados Unidos, donde es la mitad, y esto es porque el acceso a una asistencia pública sanitaria es mucho menor y, por lo tanto, muchos de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, por desgracia en Estados Unidos, tienen una asistencia pobre. Me gustaría pasaros a poneros un vídeo en el cual viene explicado cuáles son los síntomas y cómo se actúa ante un paciente que tiene una hipoglucemia. Espero que os guste y que lo escuchéis. En este vídeo aprenderás a ayudar a la víctima de un análisis diabético. La diabetes es una enfermedad que implica al cuerpo regular sus niveles de azúcar en sangre. Cuando los niveles de azúcar aumentan o disminuyen demasiado, la persona afectada podría desmayarse. Ante un caso como este, pregunta siempre a la víctima si es diabética. Si es el caso y la víctima no es capaz de medicarse ella misma, existen dos soluciones posibles. Primera situación, la víctima está lo suficientemente consciente para beber o comer. Ayuda a la víctima a sentarse. Equilibra los niveles de azúcar de la víctima dándole un alimento o bebida dulce. Si no está seguro de si el malestar se debe al exceso o a la falta de azúcar, parte de la idea de que se trata de una falta, ya que en estos casos la vida de la víctima corre peligro. Cuando el malestar haya pasado, deja descansar a la víctima y pide una opinión médica. Segunda situación, la víctima ha perdido la conciencia o está confusa. En este caso, no le des azúcar. Coloca a la persona en posición lateral de seguridad. Llama inmediatamente a los servicios de urgencias. Pero podemos quedarnos aquí, queridos amigos, yo creo que no. Sobre todo ante una hipoglucemia grave como el que habéis visto en las imágenes. Y dentro de los tratamientos ante la hipoglucemia grave, siempre se ha hablado de la importancia del glucagón, como bien conocéis, tanto por la Asociación Americana de Diabetes como la ISPAD, que es la internacional. De tal forma que el glucagón, hasta la fecha, tanto en niños como en adultos, ha sido una pieza clave dentro de la educación de qué pautas hacer ante una hipoglucemia severa. El glucagón, sin embargo, el problema que tenemos es que muchas veces no es fácil de utilizar. Y los ideales de poder utilizar una medicación ante un cuadro agudo, como es una hipoglucemia severa, tendría que ser de fácil acceso para todos, que la educación sobre la administración tendría que ser esencial y padres, cuidadores o la gente que rodea a una persona que tiene diabetes tendría que tener instrucciones claras, sencillas y fáciles de seguir de cómo tratar una hipoglucemia severa. Y por tanto, el glucagón sigue apareciendo como pieza clave de todo tratamiento de una hipoglucemia, puedo decir, severa o importante. Recordemos un poco qué teníamos hasta la fecha de poder utilizar o cómo podíamos utilizar el glucagón. Esto es un vídeo del gobierno de Canarias en el que viene explicado cómo utilizar el glucagón de toda la vida, el glucagón gen hipóquit. ¿Cómo se usa el glucagón? El envase tiene un pequeño gráfico explicativo de la forma de prepararlo. Al abrirlo, encontramos una jeringuilla que contiene líquido disolvente y un pequeño fresco que contiene el glucagón y un polvo. Inyectaremos el líquido de la jeringuilla en el fresco del polvo y lo agitaremos suavemente hasta su total disolución. Una vez disuelto, sacaremos de nuevo el líquido, aspirándolo con la jeringuilla. Y podremos inyectarlo de forma perpendicular en la parte externa del músculo e incluso sobre la ropa. El envase del glucagón debe mantenerse en nevera. Bueno, sencillo, ¿no? Teme mantenerlo en nevera, prepara una jeringuilla y encima de un vial de vidrio. Mi hijo, mi hija o mi sobrino o mi amigo está tirado en el suelo con una hipoglucemia severa. ¿Cuántos de vosotros lo habéis intentado probar? ¿Cuántos se os ha caído de las manos? ¿Cuántos viales se han roto? En una situación de emergencia te pones nervioso. Esto es muy difícil. Por lo tanto, buscando algo mejor, los ideales serían disponer de un preparado que no le hiciese falta frío, que se mantuviese a temperatura ambiente, que se pudiese utilizar una vía mucho más fácil para todo el mundo, como podría ser, por ejemplo, la vía respiratoria, que fuese compacto, portátil y que ya estuviese, por favor, listo para usar, que no tengo que estar ahí acordándome de cómo se preparaba. Esto sería lo ideal. Bueno, pues tenemos esta solución, entre comillas, casi ideal o ideal. Y para ello hay todo un programa de desarrollo, como bien hemos conocido con esto de la pandemia, con los medicamentos y las vacunas, que es el programa de los ensayos clínicos, que a partir de una idea, como fue el glucagón nasal, hay que ponerla en práctica. Y me gustaría mostraros de forma breve los diferentes estudios que han permitido comprobar cómo esta idea, llevado a la práctica, al desarrollar el producto, pues es eficaz. Tenemos entre la audiencia pacientes y personas que tienen diabetes del adulto, por tanto, vamos a mostrar algún ensayo clínico sobre adultos. Y sobre todo, pues el pediátrico pivotal y el estudio, pues de rescate simulado, que me parece muy curioso que lo conocéis. Fijaos cómo se hizo el ensayo clínico de adultos. El objetivo principal fue sacar o solventar una hipoglucemia que provocábamos de forma artificial, picando una dosis de insulina a un conjunto de pacientes, por supuesto voluntarios, con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Por tanto, les provocábamos una bajada de azúcar metiéndoles una dosis de insulina. Eran pacientes adultos mayores de 18 años y el resultado era intentar llevarle a un incremento del nivel de azúcar con encima de 70 respecto al nivel que tenían o por lo menos subirle 20. Y todo esto en los primeros 30 minutos. Era un poco nuestro objetivo, ¿no? Y esto se conseguía. Fijaos en este gráfico. En este gráfico podéis observar en la parte de abajo de la gráfica el tiempo que va transcurriendo y en la parte de arriba la concentración de azúcar en sangre. Y aquí se compara el glucagón pinchado, que es el azul oscuro, con el glucagón nasal, que es el azul claro. Como podéis observar, casi son dos líneas paralelas. Lo que se consigue, pues es prácticamente lo mismo a los 30 minutos. Se consigue en todos los casos subir por encima de 70 el nivel de azúcar, tanto en el glucagón pinchado como en el glucagón nasal. ¿Qué síntomas arvesos se observaron? Bueno, pues todos los síntomas que tiene el glucagón, ya sea pinchado nasal, como una hormona que aparece contrainsular, son las náuseas cuando uno sale de esa situación que está realmente tirado en el suelo con una hipoglucemia inconsciente y muchas veces también la sensación de que esa náusea te lleva al vómito. La frecuencia tanto en el glucagón pinchado como en el glucagón nasal, pues es equivalente. No tiene glucagón nasal más efectos secundarios. ¿Y hay algún efecto secundario típico de glucagón nasal que no tenía el glucagón pinchado y que se observó en esta experimentación? Pues sí, la cefalea o el dolor de cabeza y los síntomas nasales, sobre todo un picor nasal, unos síntomas como de congestión nasal. Yo creo que todo ello son síntomas bastante leves y que, por fortuna, superan el conseguir sacar al paciente de una hipoglucemia severa, la eficacia respecto a estos síntomas leves. Vamos a pasar donde los niños. Aquí el objetivo de los niños, por supuesto, y por ética y por moralidad, nunca se hacen experimentaciones con los niños a priori, sino una vez que se ha superado la etapa del adulto, sí siempre con mucha más tiento, con mucha más seguridad. Por tanto, a los niños no se les indujo una hipoglucemia por cuestiones éticas, sino que únicamente se intentó observar al meter el glucagón pinchado o el glucagón nasal, comparando ambos grupos, que el nivel de azúcar subía en ellos. Claro, pero no es lo mismo un adolescente que un niño muy pequeño, entre 4 y 8 años, o un prepuber. Por lo tanto, se cogieron a los chavales y se les dividió como en tres grupos. La corte 1, niños más pequeños, la corte 2, prepúberes, y la corte 3, casi adultos o adolescentes. Observemos a ver qué ha pasado. Bueno, pues aquí observamos, en primer lugar, cómo respecto al glucagón intramuscular, el glucagón nasal a una dosis de 3 miligramos consiguió el éxito en todos los casos. Quiero llamar la atención en cuestión de la dosis. La dosis de 3 miligramos es 3 veces superior a la dosis que habitualmente suele tener el glucagón intramuscular o glucagón gen. ¿Por qué hay que utilizar más dosis? Pues por la propia vía y porque se vio que esta era una dosis eficaz a nivel de adultos. Por tanto, en niños se comenzó con una dosis semejante a adultos y se vio de que realmente subía a 100% el nivel de azúcar, lo mismo que cuando metíamos glucagón intramuscular. Como niños siempre vamos buscando la dosis mínima eficaz, aquella dosis que se adapte a las características del niño, se investigó o se valoraron dosis más pequeñas y se valoró la dosis de 2 miligramos. ¿Y qué se consiguió aquí? Una eficacia del 95%. Ostras, ¿y por qué falló uno? Bueno, pues falló uno posiblemente no porque fuese insuficiente dosis, sino porque el niño de 6 años, ante ese picor de nariz que os he comentado, inmediatamente se puso a sonarse la nariz, a rascarse y posiblemente esa dosis no le llegó de forma adecuada. Vuelvo a recordaros de que el niño no está inconsciente, es una experimentación, son voluntarios. En una situación ordinaria el niño estaría inconsciente y aunque le picase la nariz, pues no lo notaría tanto. Pero bueno, lo que se decidió con esto es que por seguridad utilizar tanto en niños como en adultos la misma dosis, 3 miligramos. Y de esta forma no da lugar a confusión. Fijaros cómo sube el glucagón en los diferentes cortes de edad. En los menores de 8 años, observa de que la subida del glucagón intramuscular, pues es más potente, pero que con glucagón nasal 3 miligramos se alcanzan un pico adecuado y que en la corte entre los 8 y los 12 y en los puberales, el pico del glucagón nasal, que es el azul clarito, respecto al glucagón pinchado, pues casi casi son paralelos igual de eficaces. Con lo cual, se demuestra de que la subida del glucagón en la sangre, bien sea directamente pinchada o bien sea nasal en niños, se conseguía en todas las edades con esa dosis de 3 miligramos de forma adecuada. ¿Y qué pasa con la subida del nivel de azúcar? Pues independientemente de la subida de esos niveles de glucagón, el nivel de azúcar que se consigue recuperar tanto en los muy pequeños como en los medianos como en los mayores es equivalente en el glucagón nasal de 3 miligramos al glucagón pinchado. Por lo tanto, es una dosis segura, es una dosis eficaz y es una dosis que nos solventa una hipoglucemia. ¿Qué efectos secundarios se vieron en los niños? Pues semejante en los adultos, la náusea, los vómitos, que son comunes a todos los glucagones, ya sean pinchados o intranasales, y el dolor de cabeza o los síntomas nasales en los niños, pues fueron bastantes equivalentes a los de los adultos, pero en todo caso leves y no muy frecuentes. Este estudio de rescate simulado es muy peculiar, muy característico y yo creo que es una cosa importante. Habitualmente, los estudios, los experimentos se hacen en un terreno controlado, o sea, en una habitación cerrada donde el paciente está solamente a eso. Pero en la práctica real es como el primer vídeo que os he enseñado, el paciente o el niño o la persona se encuentra de repente mal, cae al suelo, la gente empieza a chillar, alguien habla por teléfono, viene una ambulancia, hay mucho lío alrededor. Entonces lo que se diseñó fue lo que se llama un estudio de rescate. Se metieron a las personas dentro de una habitación que tenía una serie de simulaciones de la situación de urgencia y de estrés. Yo hice una rotación en el extranjero y tuve la fortuna de poder observar de forma indirecta cómo se hacía esto y os digo que realmente se les provocaba una situación de estrés. De tal forma que lo que se les daba a los pacientes y a los cuidadores es mirar, tu familia está en esa habitación, está tirado en el suelo como ahora veréis y tiene una mochila al lado donde ahí tiene las cosas que habitualmente tiene para su diabetes. A ver qué haces. Ahí tenéis la simulación, el maniquí que hace de paciente, la mochila tirada en la habitación, ruido alrededor, los cuidadores conocidos se encuentran estresados porque les dan un tiempo a ver en cuánto tiempo lo consigues. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues mira, ya te he dicho que tu familia está ahí tirado y ahí tienes la mochila con todas sus cosas. ¡Ostras! Ana, ponte a actuar. Y estos son los resultados. Los resultados es que había dos grupos de familiares o de cuidadores. A unos en los que se les había enseñado cómo manejar el glucagón pinchado y otros a los que no se había enseñado a manejar el glucagón pinchado. Y lo mismo con el glucagón inhalado. O sea, gente entrenada con el glucagón pinchado e inhalado nasal y otros en los que, como puede ser cualquiera que nos cruzamos por la calle, a lo mejor conoce o no conoces que eres diabético y te encuentras en la mochila con un montón de cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Respecto a los cuidadores o instruidos saben manejar ambos productos, el glucagón nasal tan solo les hizo falta 16 segundos para meter la dosis. Y fijaos, el glucagón muscular les hizo falta casi un minuto o más de un minuto. Y eso que estaban instruidos en el manejo del glucagón pinchado. ¿Qué pasa respecto a los no instruidos? Sabían que ahí había algo en esa mochila, sabían que había algo para meterlo por la nariz, pero nadie les había enseñado cómo utilizarlo. En tan solo 30 segundos, en menos de medio minuto, los no instruidos fueron capaces de meterle la dosis a la persona que estaba tirada en el suelo. Y los no instruidos o no fueron capaces de meterle glucagón pinchado o les llevó casi 3 minutos. Imaginaos la importancia del tiempo que corre en una hipoglucemia severa para ese cerebro de esa persona. Por lo tanto, queda demostrado que ya seas instruido o no instruido, el glucagón inhalado es mucho más fácil de aplicar y mucho más rápido. Aquí está distribuido un poco qué es lo que ocurre. Fijaos en los cuidadores instruidos en los que se les ha explicado cómo manejar el glucagón intramuscular. El 50% por los nervios no es capaz de meterlo. Una tercera parte es capaz de meterlo de forma parcial y solamente un 13% es capaz de meter tolvial, un miligramo. Fijaos qué ocurre con el glucagón nasal. El 94% es capaz de meter la dosis completa y tan solo hubo un caso que no era capaz de meterle la dosis. Ahora os explicaré qué es lo que ocurrió. ¿Qué pasa con los conocidos no instruidos? O sea, en los que se dicen en esa mochila hay cosas pero nadie te ha explicado cómo utilizarlas. Pues el 80% no fueron capaces de meterle el glucagón pinchado lógicamente y tan solo uno de cada cinco, el 20%, fueron capaces de meterle algo. ¿Y qué pasó con el glucagón nasal? El 93% de las personas no instruidas pero que sabían que eso era algo para la diabetes, para la bajada de azúcar, aunque nadie les había explicado cómo utilizarlo, fueron capaces con lo que se encontraron ahí dentro del 93% de meterle la dosis y la dosis completa y tan solo uno no fue capaz de metérselo. ¿Y este que no fue capaz de metérselo? Bueno, pues el glucagón inyectable, la mayor parte, tuvieron errores en la preparación, no eran capaces de sacar el vial completo, se les caía el glucagón, se les rompía el vial, les daba miedo hacerlo, tenían fobia en las agujas, pasaban del tema, antes de hacerle algo no le voy a matar, cualquier cosa, las agujas dan mucho miedo. ¿Qué pasó con el glucagón nasal? Bueno, pues tan solo hubo un caso que no fue capaz de apretar completamente el émbolo, pero fue por eso, porque le dio miedo apretar del todo el émbolo, que como veréis tiene como un doble clic y por eso no se lo metió totalmente, pero fue capaz de cogerlo, fue capaz de meterlo en la nariz y tan solo fue un caso de todos, con lo cual yo creo que el ejemplo pues está ahí. Por lo tanto, comparando el glucagón nasal, tanto en pacientes entrenados como en entrenados tenemos una eficacia de administración de más del 90% y en menos de 30 segundos frente al minuto y medio largo, casi dos minutos del glucagón pinchado en los que sí que son instruidos y casi tres minutos en los no instruidos y de aquellos que son capaces que no son capaces ni uno de cada 10. Por lo tanto, es exitoso, es eficaz para solventar las hipoglucemias, es rápido, es eficaz y encima parece que es sencillo. Vamos a ver qué de sencillo es. Vamos a poneros un vídeo para que lo veáis. Bienvenido, a continuación le vamos a mostrar cómo usar Vaximi. Antes de usar este medicamento, lea las instrucciones de uso y el prospecto completo. Muestre a sus familiares, amigos y personas de su entorno dónde guarda Vaximi y explíqueles cuándo y cómo se usa. De esta manera, también ellos podrán ayudarle en una situación de hipoglucemia en la que usted no pueda administrarse el medicamento por sí mismo. Es muy importante que las personas de su entorno sepan con antelación cómo utilizar el dispositivo para que en caso de que tengan que hacerlo conozcan perfectamente el funcionamiento del mismo. En caso de sufrir una hipoglucemia grave, el retraso en la administración de glucagón podría ser perjudicial para su salud. Mantenga Vaximi en el tubo precintado en el que viene hasta que sea necesario usarlo. Si éste se abre antes de utilizarlo, es posible que se introduzca humedad en el medicamento y éste no tenga el efecto esperado. Una vez quitado el precinto, abra la tapa de Vaximi y saque el dispositivo del interior del tubo. Precaución, no presione el émbolo antes de introducir el dispositivo en la nariz ya que es lo que provoca que se libere el medicamento. De lo contrario, la única dosis del dispositivo se perderá. Sujete el dispositivo tal y como se muestra en la imagen. No presione el émbolo hasta que el dispositivo esté dentro de la nariz. Introduzca la punta del dispositivo en una de sus fosas nasales. Una vez el dispositivo esté dentro, presione el émbolo hasta el fondo hasta que la línea verde ya no sea visible. Si la persona está inconsciente después de darle Vaximi, habrá que ponerla de lado. A continuación, se solicitará ayuda médica de inmediato. Una vez que el paciente se encuentre recuperado, se le deberá animar a comer o beber lo antes posible un alimento o bebida con alto contenido en azúcar como dulces o zumo de fruta. Por último, se debe desechar el dispositivo usado y el tubo. Para preguntas o más información sobre Vaximi, consulte a su profesional sanitario. Comparte este vídeo con las personas de su entorno para que éstas aprendan a administrar este medicamento en caso necesario. Además, su médico puede enseñarle a utilizar Vaximi utilizando un dispositivo de prueba vacío sin glucagón para que se familiarice con su utilización. Gracias. 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 Se te oye muy mal. Se te oye muy mal. Se te oye mal. Hola, hola, hola. Hola, hola. Se te oye un robot. Hola, hola. ¿Me oís mal? Sí, se te oye muy mal. Sí, se te oye muy mal. Gracias. A ver, ahora no te oímos. Hola, ¿qué tal ahora? Ahora bien. Hola. Ahora, ahora te oímos bien ya. Vale. Perfecto. Perdonad, ¿eh? Las cosas del directo. Bueno, lo que se estaba comentando. Bueno, bonito y barato, pues barato no es. Os voy a poner un pantallazo del programa que tenemos de prescripción en Osakirecha, que es este programa. Esto es una paciente ya mocita, como podéis ver, arriba de 13 años, en la cual, pues hasta hace poco, pues estaba con la prescripción del glucagón Genipo Kit, que todos conocéis. ¿Qué precio tiene esto para la farmacia? 21,46 euros, precio de venta al público. Lo cual, pues por el punto negro, vosotros como pacientes, familiares, pacientes, creo que pagáis 4 euros o 3 euros y pico, 4 euros y pico. ¿Qué precio tiene esto? Bueno, pues el glucagón inhalado tiene un precio de 106,15 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, como es un precio tan caro, ha salido mediante visado médico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de prescripción libre, que yo tengo que hacer un informe que va a mi inspección de farmacia, en lo cual solicito la terapia y hoy por hoy, por lo menos en Osaquidecha, creo que es algo a nivel nacional, tan solo está autorizado en menores de 18 años el tratamiento con insulina con alto riesgo de hipoglucemia grave con pérdida de conciencia. Seamos claros, los inspectores tienen una funcionalidad que es de control y de gestión del gasto sanitario, puesto que la sanidad pública es de todos y es labor de todos que sea sostenible. Pero también seamos realistas, el glucagón pinchado, aunque habitualmente se gasta por caducar, yo como facultativo acababa por prescribir en un debut al niño en su casa. Si los padres están separados, a la casa del padre y a la casa de la madre, a la casa del abuelo paterno y al abuelo materno, al cole, cuando iba a una actividad extraescolar. Por lo tanto, era habitual que, por lo menos, que yo le hiciese 5, 6, 7 recetas de glucagón en pinchado a un paciente. ¿A qué convenio he llegado yo con mi inspección? Bueno, pues he llegado al convenio porque ya sé que en algunas comunidades y en algunas provincias están siendo bastante reticentes a admitir este tratamiento visado, por lo cual tendría un coste semejante para el usuario de los mismos 4 euros que vale el glucagón pinchado. Yo al convenio que he llegado con mis inspecciones a cambio de dejar de prescribirte 4, 5, 6 glucagones pinchados que a un precio unitario de 21 euros me sale 120 euros, te prescribo uno solo de glucagón inhalado que no le hace falta frío, que va a ir siempre con el niño en su mochilita y por lo tanto no tiene que haber uno en el cole, otro en casa de los abuelos, otro en casa del padre, otro en casa de la madre y otro cuando va a natación o a gimnasia. ¿Por qué? Porque va con el niño, porque no le hace falta frío, va en su mochila. Tanto sustituimos la prescripción de 5 o 6 glucagones pinchados por un solo inhalado, al final el coste es menor o es equivalente. Yo creo que es un poco la estrategia. Y sin otro particular, agradeceroslo y os voy a enseñar, os voy a enseñar, no sé si me veis ahora, he dejado de compartir la pantalla, no sé si me veis, ¿sí? ¿Me veis? Esto, estas demos las vais a tener vosotros en la Asociación de Diabetes de De Burgos y a partir de mañana, el cartucho original es de color naranja, lo cual, como habéis visto en el vídeo, amarillo-naranja, sirve para que cualquier persona, aunque no sea instruida, vea que eso es algo importante, ¿no? Que está ahí, que llama la atención. Esta es una demo que es como la que vais a tener que es de color gris. Es tan sencilla como que se abre así la tapa, tiene un solo uso, el precinto, y este es el glucagón inhalado, como veis, es un tamaño sencillo, por la cámara a lo mejor se magnifica, y es tan sencillo como meterlo por la nariz y se apretaría de la siguiente forma, haciendo doble clic. Con eso ya se ha puesto la dosis. Al ser una demo, pues girándolo, va a volver de nuevo a salir el émbolo. En el caso del original, solo tiene un disparo, no hagáis la prueba con un original porque habéis tirado a la basura 105 euros, pero si lo utilizamos de forma adecuada en un paciente que está grave, no hemos tirado a la basura 105 euros, hemos invertido 105 euros en salvar una vida. Vuelvo a repetir, es tan sencillo como cogerlo con los dos dedos, como si fuese un cigarrillo, o como queráis, meterlo por la nariz del paciente y se apretaría con el pulgar fuertemente. Ya estaría la dosis puesta. Espero que os haya servido y como digo, tendréis en vuestra disposición a partir ya de mañana mismo en la Asociación de Diabetes de Burgos para todos aquellos que estéis interesados, pues algún dispositivo de estos de demo para que los podáis probar, manipular y usar. Y podemos pasar al turno de preguntas. Pues muchas gracias. La verdad que a mí me ha resultado muy interesante. No pensaba que se pudieran aprender las cosas sobre el protocolo. Me ha dado gracias por tu inmediato y les tengo preguntas pero sé que Cristina Llorenza tiene también. Hola, buenas tardes. Saludo a todos que nos había saludado antes. Bueno, lo primero, doctor Ignacio, muchísimas gracias por la explicación que ha sido muy, muy clara. Creo que, bueno, personalmente no había recibido una formación tan detallada sobre el uso del vaccine. En mi caso, es mi hija la que tiene diabetes y como en principio no nos corresponde, pues para qué explicar más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo agradezco muchísimo y también que hayas participado con nosotros y a Cristina que, bueno, pues a partir de ahora será una caja más habitual. Vaya. un miembro colaborador actualmente de la Junta Directiva y, bueno, pues la veremos mucho más. No solo va a estar siempre ahí detrás de las cámaras. Así que nada, empezamos con el turno de preguntas. Recordaros a todos que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y nosotros las podremos ir publicando y el doctor las podrá ir respondiendo. Mientras tanto, yo creo que mientras damos tiempo a la gente a que se anime a hacer las preguntas, yo quería, mira, me he anotado aquí tres, cuatro cositas que he escuchado de la presentación totalmente de acuerdo absolutamente con todo, por supuesto. Respecto a la cura de la diabetes comentabas que, bueno, que el doctor Bermansoria empezó a trabajar con las células madre y, ¿no?, como daba unas esperanzas de que a lo mejor en un tiempo más o menos cercano se podría llegar a encontrar la cura yo llevo en el mundo de la diabetes pues seis años, no llevo treinta ni cuarenta y la gente que lleva muchos más años me dice, ojo, la cantidad de veces que hemos escuchado esa frase, pero yo también tengo que decir que espero no morirme sin ver la cura. Eso, desde luego, es algo que mantenemos esa esperanza siempre, pero también es cierto que mientras que llega esa cura, pues que lo que estamos viendo en el día a día es la cantidad de avances tanto en fármacos como en tecnología que lo que hacen es pues que la vida de las personas con diabetes el día a día sea mucho más fácil y mucho más llevadero. Y en este caso creo que es uno de los mejores ejemplos. Citabas el miedo a las hipoglucemias, hace poco la Federación Española de Diabetes publicó un estudio donde se demostraba que en cuanto a la percepción del tratamiento de la calidad de la enfermedad y del tratamiento de la enfermedad que tienen las personas con diabetes los propios pacientes y las cosas que preveían que más dificultaban el manejo estaba precisamente el miedo a las hipoglucemias, estaba a la cabeza, a la cabeza de las dificultades. Creo que esto facilita mucho las cosas. Y luego, otro de los aspectos que yo como madre por ejemplo valoro mucho es el tema de mientras no tengamos la figura de un responsable en los colegios un protocolo más claro o un sanitario dedicado a cuidar de este tipo de situaciones durante la jornada escolar, creo que a la hora de solicitar la ayuda de los profesores o del equipo directivo es muchísimo más sencillo que alguien no tenga miedo a aplicar un inhalador que a coger la jeringa. Que cuando vas a dar las charlas a los colegios pues hay gente que solamente con ver ya la aguja ya se asusta. Pues imagínate en una situación de estrés donde está el niño inconsciente donde se han partido agujas donde bueno pues sería muchísimo más fácil que alguien se animase y que los padres pudiéramos estar también más tranquilos en ese sentido. Y luego pues nada hablabas también comentabas un poco los requisitos en el País Vasco que son a nivel nacional es verdad desde la bueno hablo desde la Federación Nacional porque la Asociación de Diabetes de Burgos pertenece a la Federación de Castilla y León y como tal somos miembros de la Federación Nacional también. Entonces entre todos estamos luchando porque ese acceso al vaccine sea equitativo para todas las personas. Eso es así en todas las comunidades efectivamente menores de 18 años con tratamiento con insulina y luego con alto riesgo de hipoglucemia grave. A mí me gustaría saber como profesional sanitario cómo se valora el riesgo de hipoglucemia grave porque puedes no haber tenido episodios anteriores de hipoglucemias con pérdida de consciencia pero en principio entiendo que cualquier persona con tratamiento de insulina ya tiene de por sí un riesgo de tener una hipoglucemia grave. Entonces esa sería mi primera pregunta. Me parece algo como muy subjetivo y que en ciertas provincias lo que estamos viendo es que como es tan subjetivo se prescribe con mucha más facilidad que en otras donde se ajustan muchísimo más y la inspección es mucho más dura y eso hace pues que haya muchas desigualdades entre provincias incluso entre regiones. Esa sería mi pregunta. Gracias Cristina por la pregunta. No son de fácil contestación. Lo ideal es tener un sistema sanitario integral y que todos los sitios tuviesen más oportunidades pero por desgracia muchas veces no es así. En Burgos tenéis una excelente profesional la doctora Amaya Blanco que es la responsable creo hasta la fecha si no me equivoco de la endocrinología infanto-juvenil ahí en el hospital universitario de Burgos y yo creo que tendríais que tener una entrevista o conversación con ella porque cada uno internamente sabemos qué guerras tenemos en este mundo. Como yo os digo la mía personal fue con inspección de sanidad hacerles ver que verdaderamente ese coste podía ser fácilmente solventado dejando de prescribir otras cosas. ¿Por qué? Porque cualquier niño a mi criterio puede tener un riesgo larvado o real de tener una hipoglucemia severa. ¿Qué niño no se mueve? ¿Qué niño no hace actividad física? ¿Qué niño no deja de comer un día y por lo tanto tras una dosis de insulina que lenta que ya no se la puedes quitar puede tener hipoglucemia nocturna? ¿Qué adolescente no te le puedes encontrar tras un día de marcha con una hipoglucemia severa? Entonces lo ideal sería homogenizar este tipo de cuestiones. Como os digo la inspección médica tiene una labor Ignacio perdona estás silenciado no te estamos oyendo no hemos oído la respuesta ahora ¿Desde cuándo no me oíais? ¿Desde cuándo no me oíais? ¿No habéis oído nada? Sí has empezado diciendo que cada uno tiene su guerra Sí creo que tendríais que tener una entrevista con la doctora Amaya Blanco para conocer qué dificultades tiene ella porque como os digo cada uno tiene diferentes en mi caso fue el hacerles razonar o ver que transformábamos cuatro o cinco o seis prescripciones por niño de glucagón pinchado porque ¿qué les hace falta? por una única de inhalado muchas veces en inspección médica desconocen los pormenores de un producto y tenemos que ser los clínicos los cuales les modulamos les explicamos el por qué hacemos esa prescripción cuál es la población a la que va a la que va definida es una labor dificultosa tediosa y muchas veces no es grata tener que coger un teléfono ofrecerse para ir a hablar con una persona pero lo haces por el morro o por digamos que el prurito profesional y digamos también por tu profesionalidad y a tus pacientes que quieres por ese aspecto lo mejor entonces yo creo que en ese aspecto hay una labor de trabajo pero desconocemos o yo por lo menos desconozco cuál es la barrera fundamental para que la prescripción sea dificultosa en algún territorio pero seguro que hay alguna razón pero esa razón con razonamiento con entrevistas sentándose presentando los ensayos clínicos presentando relaciones coste-efectividad beneficio pues dirían llevarse a buen término ¿por qué? como os decía ¿qué paciente menor de 18 años no está exento de tener una hipoglucemia severa? que levante la mano porque yo no lo conozco que lo haya tenido o que tenga riesgo de detenerla el niño pequeño porque se pone enfermo y no te quiere comer ya le has puesto la insulina el niño que es más mediano porque se pasa toda la tarde jugando no se lo dice a la madre cuando llega a casa le pone la insulina de siempre tiene una hipoglucemia por la noche el adolescente que viene de juerga y que como os he dicho la combinación alcohol ejercicio diabetes es peligrosísima está ahí esta medicación es eficaz es importante su uso es rápida es fácil de utilizar y yo creo que tendría que estar disponible a todos los aspectos y luego os quiero animaros porque si Euskadi fue la primera comunidad autónoma que utilizamos el fraista libre financiado y luego todo lo demás cayó por su propio peso no solamente para niños menores de 18 años sino que luego se expandió a todo diabéticos tipo 1 luego se expandió a todas las mujeres gestantes parece que ahora se quiere a nivel de diabetes tipo 2 que estén insulinizados es que uno prenda la llama y va todo un poco por detrás como os digo por justicia distributiva y por equidad no tiene sentido que en una comunidad autónoma se haga una cosa y en otra otra hay que procurar que estas cosas estén dentro de la cartera básica de salud porque es un medicamento que en mi caso como os digo que me parece que es bueno bonito aunque no es barato muchas gracias por la respuesta Nacho bueno primero resaltar que por supuesto estamos en conversaciones con la doctora Blanco con Amaya con quien además tenemos muy buena relación hay otra persona que está también con ella en el equipo en endocrinología infantil pero bueno yo por ejemplo Amaya es la que ha llevado a mi hija desde el principio y me parece una profesional excelente creo que no depende tanto del médico aunque nos ha dado una idea muy buena con la estrategia que ha planteado porque es cierto que ahora tienes el glucagón del cole el del casa de los abuelos donde pasa mucho tiempo el de aquí es totalmente totalmente cierto y me parece una estrategia muy buena que ocurre que creo que sí perdona que digo que seguramente que no dependerá de la doctora Blanco sino que ella se encuentra barreras a nivel de inspección exactamente eso es lo que te iba a comentar que lo que estamos viendo es que hay hay discrepancias entre las inspecciones de las distintas provincias porque así como estamos viendo en Castilla y León que en Valladolid y en Salamanca se están aprobando los visados están financiando los visados de forma bastante más extensa vamos a decir más extendida más masiva en el resto de provincias van con mucho con mucha cautela porque no lo no lo aceptan ¿no? y parece que la forma de valorar el riesgo que tiene esa persona es basándose en los antecedentes que ha tenido de hipoglucemias con pérdida de consciencia así ha sido hasta ahora quería aprovechar también antes de pasar con los mensajes que ya tenemos por aquí alguna pregunta como lo ha mencionado tres veces durante la charla y que es la combinación de adolescentes alcohol y fiesta y me gustaría me gustaría mucho aclarar este punto porque yo por ejemplo siempre he oído que la hipoglucemia producida por alcohol requiere hospitalización o sea una hipoglucemia grave producida por una infesta de alcohol no se rescata en casa con glucagón ¿es eso cierto? o sea ¿sí se podría utilizar el glucagón? gracias por la pregunta es un tema ampliamente estudiado y analizado el trabajo más extenso es de la National Health System de Reino Unido Jonathan Kindle en el cual analizan más de 120.000 casos o pacientes de diabetes con edades a lo largo de siguientes etapas entre los 15 y los 35 años y a lo largo de ese tiempo y de 30 años de seguimiento evaluando historias clínicas observan que tienen 50 casos lo que llamaban ellos de cimpez o sea muerte en la cama y en todos ellos o en más del 90% encuentran las siguientes combinaciones salir de noche haber tomado algo alcohol pastillas algún estupefaciente y meterse en la cama sin haber realizado ningún control puesto que miraban en los glucómetros o no había evidencias de que se hubiesen registrado a un nivel de azúcar entonces así hay una relación causa-efecto prácticamente perfecta ¿y por qué se debe esto? el alcohol para ser metabolizado requiere pasar por el hígado y al paso por el hígado lo que hace es un consumo energético que lleva que ese alcohol se transforme fundamentalmente en grasa pero para ese consumo energético se requiere azúcar ¿qué utiliza el hígado? el hígado utiliza el glucógeno que tiene almacenado ¿qué efecto tiene el glucagón? pinchado o inhalado me da igual el glucagón pinchado o inhalado no es glucosa sino que es una hormona es la enemiga de la insulina y lo que hace es lo mismo que la insulina mete dentro de las células el azúcar el glucagón lo que hace es decirle al hígado oye ese glucógeno que tienes ahí guardadico me lo sacas y me lo transformas en azúcar y lo echas a la sangre o el que está mínimamente a nivel muscular en menor medida sobre todo es a nivel hepático ¿qué es lo que ocurre si ya tenemos un paciente que proviene de una situación de consumo de alcohol que ha llevado a ese hígado a consumir ese glucógeno para quemar el alcohol? que yo le meto el glucagón y actúa sobre vacío no tiene eficacia o por lo menos no tiene la eficacia como de una persona que tuviese reservas de glucógeno por lo tanto ¿es eficaz? pues en gran parte no ¿es totalmente ineficaz? pues yo diría que ante la duda ponérselo porque aunque no hagas nada o casi nada es mejor que no hacer nada pero verdaderamente una hipoglucemia severa en relación con la ingesta de alcohol que tiene un coma un coma alcohólico todos comas alcohólicos sean diabéticos no suelen tener aparejado un nivel de hipoglucemia en el diabético todavía más hace falta glucosa intravenosa pero para salir de casa tú no puedes poner una vía de glucosa intravenosa a tu hijo a tu hijo o a tu familiar con lo cual métenle el glucagón porque menos es nada al mínimo que esté mediamente recuperada la consciencia utilizar alguna vía que no se vaya a vía aérea como por ejemplo algo de azúcar debajo de la lengua para asegurar que no se vaya a vía aérea ¿vale? porque inconsciente no se puede meter nada por vía oral por el riesgo de vía aérea y rápidamente llamar 112 y tengo una sospecha de una hipoglucemia severa los servicios de emergencia tendrán que ir coger una vía y administrarle glucosa intravenosa pero entre no hacer nada y poner el glucagón que no le haga casi nada lo segundo Vale quería estar segura de que no tenía los conceptos equivocados Vale perfecto muchas gracias Cristina ¿te parece que vayamos sobre las preguntas que tenemos en el chat? Sí mira bueno Oscar dice buenas tardes ha sido una ponencia muy instructiva en la fase de pruebas y experimentación enhorabuena doctor 10 y gracias Oscar solo quiere agradecerte tu disponibilidad mira M nos pregunta si se aplica tanto en personas inconscientes como conscientes con hipoglucemia grave gracias 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 de la gente secreto realmente el glucagón inhalado su desarrollo está ideado para personas que tienen una hipoglucemia severa y una hipoglucemia severa inicialmente son personas o que tienen una disminución del nivel de conciencia total o casi total que por lo tanto como habéis visto en el primer vídeo no serían capaces de utilizar la vía oral bien es cierto que en el desarrollo de los fármacos se utilizan personas voluntarias que por supuesto no están inconscientes porque esta es una fase de experimentación pero en vida real su uso primordial es en personas con un nivel de conciencia perdido o casi perdido vale y M también nos pregunta ¿qué caducidad tiene? gracias por la pregunta M eso también lo he preguntado yo ya sabes que los glucagonis inhalados nos dan una caducidad pues entre 18 24 meses por lo menos es lo que cuando le preguntas a los pacientes suele durar los que han ido comprando porque claro es que esto es bastante reciente lo tenemos en el mercado de hace 2 o 3 meses más no y le he preguntado a pacientes que han vuelto oye ¿qué tal? ¿con la prescripción has tenido algún problema? oye dime ¿qué fecha de caducidad tenía? y aparecen 18 meses por lo menos lo que me han comentado mis pacientes por lo tanto una caducidad bastante semejante a la del glucagon pinchado por supuesto todos los glucagonos tenemos que comprarlos pensando que vamos a tirarlos a la basura sin utilizarlos sería lo ideal ¿no? y sabes si se prevé que esta caducidad se aumente porque claro hacer el el desembolso ahora mismo de 100 euros dices pues hombre mejor si tiene 4 años que 2 ¿se prevé algo al respecto? ¿se sabe algo? pues ya son preguntas que serían dirigidas a un departamento técnico de desarrollo de la propia casa comercial como he visto hasta la fecha no hemos hablado de ellos ¿no? y que yo lo desconozco tener en cuenta que las patentes y los productos tienen unos desarrollos y que determinan pues una serie de características técnicas entre ellas el periodo de caducidad a lo mejor es una pregunta de difícil resolver como preguntarle a la marca X que hace yogures en vez de una caducidad de un mes lo pueden poner de 3 meses ¿no? pues a lo mejor no es posible lo desconozco Vale, Ángeles nos quiere señalar que los pacientes con diabetes tipo 1 de 14 a 18 años ya no son atendidos en endocrinología pediátrica y que por lo tanto el ámbito de conversación debería ampliarse aquí claro si hay dificultad tanto en pediatría como en en adultos de 14 a 18 años pues tendríamos que pelear por esos dos lados entiendo Totalmente correcto en cada sitio se hace la transición a edades diferentes según los convenios de colaboración que hay entre el servicio de infantil y de adultos como podéis ver en la ficha clínica que os he mostrado está indicado y teóricamente financiado bajo visado en menores de 18 años y por lo tanto entre los 14 y los 18 años pues tendrían que ser pacientes que en el ámbito de adultos si están en ese momento en esos servicios se podrían beneficiar yo la pregunta la haría más para allá si yo tengo un hijo una hija o un familiar que ha estado en tratamiento con este producto y ha sido recetado sin ningún tipo de problema cuando haga los 18 años no me lo van a poder seguir prescribiendo cae por su propio pie es que es absurda la situación es como cuando al principio se pagaba el freestyle libre menos 18 años y que pasa cuando haga 18 años y un día me lo vas a quitar a ver que más preguntas tenemos por aquí Oscar Ordoñez vuelve a decir doctor Díaz si la competencia de inspección médica es local y no comunitaria le consta si en el resto de provincias del país vasco están siguiendo el mismo criterio de aprobación del bucabón nasal gracias Oscar bueno pues todos nos conocemos estoy hablando con compañeros en principio como os digo incluso dentro de cada provincia hay diferentes lo que se llaman áreas sanitarias o comarcas sanitarias que tienen su propia inspección por ejemplo aquí dentro de la provincia de Guipúzcoa pues tienes una comarca sanitaria que es Alto Deba que es Mondragón y que tiene su propia inspección pues bueno pues te puedes encontrar inspectores médicos en los cuales pueden ser más o menos reticentes pero nos hemos intercambiado diferentes opiniones y esas reticencias iniciales parece que han sido solventadas con diferentes estrategias como os digo cada uno y con tasitos más pequeño pues tiene que buscar las circunstancias que lleven a buscar lo mejor para sus pacientes otra cosa que te queríamos comentar tanto Cristina como yo hemos estado hablando antes teníamos entendido que para cuando hay situaciones de hipoglucemias por gastroenteritis o así sabemos que se pautan microdosis de glucagón en este caso entendemos que no sería posible y a lo mejor habría que tener los dos glucagones o que nos cuentas al respecto gracias por la pregunta es una pregunta inteligente hay algún que otro trabajo en el cual se han utilizado microdosis de glucagón pinchada para solventar cuadros de hipoglucemias no graves pero dentro de ese rango como os digo que está por debajo de 56 incluso hay bombas de insulina que son bimodales que llevan viales de glucagón para ir ajustando dosis de insulina con dosis de glucagón en este caso es una dosis única y es una dosis total yo no puedo dar 0,1, 0,2, 0,3 miligramos de glucagón porque no está diseñado para eso el diseño inicial del producto está destinado a una situación de hipoglucemia severa posiblemente con pérdida de conciencia donde tengo que aplicar la dosis completa y lo que se ha demostrado que serían 3 miligramos ¿qué es lo que pasaría ante un paciente poniéndome en esa situación y como os digo no está recogido en ficha clínica no hay estudios previos no hay experiencia previa en esas situaciones que yo conozca ¿qué es lo que pasaría o presumiblemente pasaría ante un paciente que está con un nivel 40, 45 de glucosa que no ha perdido el nivel de conciencia que está en una situación de gastroenteritis y le utilizas estando consciente el glucagón inhalado pues que le subirías la dosis de glucosa a lo mejor más que si estuviese en una situación más severa pero la importancia y la pregunta es ¿cuál es mi objetivo? cuando le aplico el glucagón inhalado solventar una hipoglucemia que se me puede convertir en peor pues lo has resuelto ¿a costa de qué? pues en este caso de ciento y pico euros tienes que solventarlo tú ¿no? no hay una respuesta clara porque no hay experiencia es un producto súper reciente que está diseñado para lo que está diseñado gracias gracias yo en particular también tenía mucho interés en esta pregunta porque por ejemplo aunque yo no lo he utilizado nunca en ese caso sí que nos hemos encontrado en situaciones por ejemplo ante cuadros de gastritis o de gastroenteritis donde no se absorben líquidos entonces ni siquiera los geles de glucosa ayudaban realmente a mantener unos niveles aceptables ¿no? de glucosa y sí que es verdad que hay mucha gente que utiliza pequeños pinchacitos de glucagón para ir manteniendo esos niveles los que no lo hacemos pues en mi caso lo que ha tocado es ir al hospital ingreso y glucosa intravenosa no ha quedado otro remedio entonces ojo ojo con la situación clínica ¿por qué? porque pues es una situación que puede ser y cuanto más pequeño sea el niño bastante semejante lo que he explicado con el alcohol y la diabetes ante una situación de gastroenteritis lo que el cuerpo echa es mano de todas sus reservas de glucosa entre ellos el glucógeno empático un adulto puede tener glucógeno empático para un tiempo de ayuno de entre 6-8 horas un niño un bebé por ejemplo recién ha sido no tiene más que de una hora ese es el intervalo con lo cual si yo tengo una situación de un niño que es pequeño que tiene una situación de gastroenteritis que lleva un montón de horas un día dos días sin apenas comer posiblemente la mayor parte de su glucógeno hepático se haya consumido esté echando mano de sus grasas produciendo cuerpos cetónicos pues de ahí las cetonas que tanto insistimos a quien miréis la causa más frecuente de hipoglucemia en el niño que no es diabético es la hipoglucemia por falta de comida o por falta de ingesto o falta de ayuno que son todas cetonémicas nuestras abuelas a lo que nosotros éramos pequeños de esta generación nos daban una cosa que se llamaba cetocur en los cuales te intentabas solventar de esas cetonas porque era una causa que te provocaba a su vez más vómitos me explico el glucagón microdosis puede solventarme alguna circunstancia como la que estás comentando sí pero a lo mejor fisiopatológicamente llega un momento en el que no me funciona porque voy a decir el glucagón actúa sobre las reservas de glucógeno si yo no tengo reservas de glucógeno tengo que romper el círculo vicioso y posiblemente esas náuseas y vómitos estén porque de por medio también hay una cetosis comproba la cetosis si hay una cetosis será complicado que lo solventéis en casa tendréis que echar mano de posiblemente de actividad sanitaria y lo que podéis hacer aunque no esté comiendo hay otra vía que es la vía sublingual y la vía sublingual absorbe en un paciente que no esté inconsciente también de forma fácil azúcar debajo de la lengua Vale, muchas gracias yo creo que muchas veces no nos hacemos la pregunta de soy peor madre o peor padre si no me gasto los 106 euros por y sigo manteniendo el glucagón pinchado porque a lo mejor no lo he utilizado nunca y pienso que voy a poder controlar la situación y si voy a poder seguir así pero nunca se sabe efectivamente Os voy a hacer la pregunta como pediatra general ¿os han ofertado a vuestros hijos e hijas o vosotros mismos como padres has ido con tu hijo si tú tienes diabetes tipo 1 las vacunas que no entran en el calendario vacunal? Sí sí que existen que existen ¿no? es ético y moral que los sanitarios podamos entre comillas no ofertar sino informar a nuestros pacientes de aquellas cosas beneficiosas que la medicina basada en evidencia han demostrado que pueden ser eficaces que entren o no en prescripción que entren o no dentro de la cartera de servicios es otro cantar. Pero yo creo que como sanitarios tenemos que al menos informar de que esto existe. Y uno valorar, incluso discutir con el médico, la relación coste-beneficio-riesgo. En el caso de una meningitis por un meningococo B que no entra en el seguro, pues tengo que sopesarlo, ¿no? Según el riesgo de edad, según el ámbito social de tu niño, pues esto es lo mismo. ¿No? Tengo que sopesar el riesgo. Si es un niño, una niña, un paciente en el cual está en un ambiente en el que va a ser difícil que una persona se la diestre en el manejo del glucagón pinchado, en ámbito con un abuelo, de un cuidador, en el ámbito escolar, en una educación extraescolar, deportiva, ostras, tengo un dispositivo fácil, rápido, sencillo de funcionar y que apenas requiere instrucción. Es una inversión, ¿no? Uno no se gasta el dinero en un súper seguro pensando que vas a tener que utilizarlo, sino sencillamente para no utilizarlo y el día que utilices, pues estar con las espaldas sobreguardadas. ¿Para qué te pones el cinturón de seguridad cuando entras en el coche? ¿Para ir con un caso bonito? ¿Porque me obligan? No, porque me protege en caso de que haya un accidente. ¿Qué porcentaje de accidentes hay? Bajo. Pero en caso de que lo haya, quiero tener lo mejor a mi alrededor para solventarlo, ¿no? Pues esto tendría que ser la misma explicación. Es una inversión. Tengo que sopesar si esa inversión dentro de mi contexto social, familiar, personal, me merece o no me merece la pena. Muchas gracias. Mira, Ángeles nos pregunta que en las provincias que han prescrito el glucagón inhalado, tengo entendido que es un envase por paciente y año. Sí, correctamente correcto, Ángeles. Así es lo que se ha llegado el convenio. Como he comentado, se permite por parte de dispersión uno, pero que no tiene que suponer ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque si esto dura 18 meses de caducidad, ya tengo el año. Si no le hace falta frío y tiene este tamaño, tiene que ir con el niño. ¿Para qué quiero varios envases? ¿Para qué quiero más de uno al año? Si tengo que utilizarlo, el médico prescriptor me hará un informe de que tiene hipoglucemia severa, que ha tenido que utilizarlo, que me hagan otro, y si no he tenido que utilizarlo, dentro de un año me va a dar otro, se me va a prescribir otro, ¿no? Cuando se me caduque. Porque, repito, esto va con el paciente. No está en casa, no sirve para nada estando en casa. Es que esto es, digamos, que el quiz de la cuestión. Sustituyo algo que está en un figurífico, que tiene que mantener la cadena de frío, que tiene que haber uno en cada lado, por algo que va con el paciente. Cuando hacéis el glucospot, esto tiene el tamaño del tubo donde va en el glucospot y está diseñado de esa forma, desde el punto de vista de las mentes pensantes, americanas, que los pacientes tuviesen dos tubos, ¿no? El tubo de la hipoglucemia leve, el del glucospot, y el de la hipoglucemia severa, que es el tubo del glucagón inhalado. Es que tiene el mismo tamaño. ¿Para qué voy a darle más cuentas? Vale, nos preguntan también si con una única dosis se remonta a la hipoglucemia. En todos los casos os pueden no ser suficientes. ¿Me permitís que sea gallego? Todos los casos de hipoglucemia se remontan con una dosis de glucagón pinchado. Pues hay casos en los que no, porque a veces estamos ante una pérdida de conciencia que no es una hipoglucemia o que requiere otra serie de medidas. De medidas. Con los estudios y los ensayos clínicos, incluso los de vida real, la mayor parte de los casos que consiguió, en el caso de adultos, que en niños por ética no se pudo, ante una hipoglucemia, en todos los casos se llevó al paciente por encima de 70 miligramos por decilitro a dosis completa de glucagón pinchado y de glucagón inhalado. ¿Qué pasa con el glucagón pinchado? Que no en todos los casos lo conseguía meter esa dosis completa. ¿Qué pasa con el glucagón inhalado? Que te aseguras que se la vas a meter. Pues no tenemos más preguntas por aquí. No aparecen más. Yo creo que lo has explicado tan bien, Nacho, que la gente lo tiene súper claro. Sí que me gustaría decir que con esta charla lo que se pretende es dar a conocer esta posibilidad que ha salido al mercado hace apenas un par de meses o tres, en febrero creo que fue cuando se aprobó. Y que todavía es muy desconocida para muchos, que no pretendemos dar publicidad ni está aquí la casa comercial empujando para... Ese no es el objetivo de la charla, desde luego, ni están ahí detrás, sino conocer las posibilidades reales que tenemos, que es muy necesario y muy útil saberlo. M nos dice otra vez que qué explicación más completa, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Yo voy a decir que te despida a Cristina, que sé que además hay una apreciación personal importante. Por mi parte y por parte de la asociación, desde luego, agradecerte de nuevo la charla que ha sido muy útil, muy comprensiva y muy interesante. Y que espero que nos podamos ver pronto. A ver si en persona, la próxima vez. Muchas gracias, Nacho. Lo he dicho, muchas gracias. Sí, yo nada más reiterar lo mismo que ha dicho Cristina. Muchas gracias, Nacho. Esperamos verte pronto en persona. Y que nos cuentes cositas en vivo y en directo en las charlas de noviembre o cuando puedas. Esperamos verte por Burgos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.